Hola que tal amigos de Incongruente Games Vamos a jugar ahora un videojuego de la SNK Llamado Samurai Shadow Hace mucho tiempo que no lo juego Y bueno quise hacer este video aparte porque sirve Que pruebo el Chromakei Como sabrán, quien quiera hacer uno es muy sencillo Solo tiene que comprar tela verde Y ya con un poco de edición en Sony Vegas o After Effects Y la cosa pues será muy fácil Vamos a ponerle dificultad Dificultad normal Bueno ahorita los pruebo de todas formas Mi personaje favorito de todos estos Siempre era Carrefour No sé por qué, simplemente porque tenía su mascota Y por eso los cogía Y por eso fue también que aprendí a jugar con él No recuerdo muy bien los ataques Pero voy a ver que puedo hacer Ok ¿Qué fue eso? Patada Oh bueno Ok Creo que ya está Ahí está un ataque Creo que esos tipos lanzaban también comida Que era bueno porque Oh no Era bueno porque subía vida Aunque también le puede subir al oponente No recuerdo muy bien los ataques De este Chet Me va a ganar Oh No puede ser que primero Sí, ya me ganó No recuerdo muy bien los ataques Pero ahorita espero Espero recordar Sí, es como posible que me pueda caer una patadita Con cuál la carro yo Oh no, eso baja mucho Ahí está, ahí está No tengo, no tengo No ¿Ahora sí? No, me tardé mucho Yes Ok, ya le quité un cacho Ahí está, ahí está Bien Voy poco a poco Me gustaba mucho su mascota Un bobito se llama Ok Ahí está Uh, oh Lo desventaja es que cuando utilizas a En este caso al perrito Te deja sin defensa Bien 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 Si me descuido me puede matar ahorita Este ataque baja mucho Buena Pero no me mató Time up Victory Los de atrás se parecen mucho los que jugamos en el juego anterior De ¿Cuál era Power Instinct? Es muy parecido No estuvo muy cerca Jejeje La verdad que sí Ahora, ¿contra quién vamos? Oh dios Creo que este tipo es muy fuerte No en este escenario No en este escenario Ah, dice ahora en este escenario Jejeje Ok, vamos a ver que Este era fuerte Sí Bien Comencemos bien Ya me acuerdo de eso Eso sirve a veces A veces A veces Te bajé más vida Uy Había otro ataque Oh shit Otro ataque En el que se convertía En una especie de madera Y caía desde arriba Pero no recuerdo ahorita eso ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Uff ¿Qué estoy haciendo? Hey, hey, hey Che, no nos bajó mucha Oh, me bajó más Tengo que hacer algo Si no Bueno Y PON Creo que esto no va a ser nada fácil No como lo había pensado Por lo menos Pensé que lo recordaba muy bien Pero creo que no Ay A ver si puedo agarrar otra vez Bueno, por lo menos no Eso está funcionando Si No Bien, bien Bien Otra poco Y PON Jeje KALFOR Bien Creo que esa será una buena estrategia No tiene... Creo que esto no tiene para... Hacia arriba un ataque, ¿verdad? No tiene... No tiene... Uh, fue sin querer, pero bueno. Oh, me estoy quedando acá, ¿no? Oh, no puedo de este lado. Uh, shit. ¿Por qué brinco? Oh, estoy cerca. Bien, bien. Tengo que ver en qué... Oh, a ver, me quito mucho. ¡No, no! Oh, la silla adivinó. Oh, no. No, 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 espérate. Oh, y ¡pum! ¡Caí, no! Le gané, creo, por una pequeñísima parte. Sí, le gané. Otra vez estuvo muy cerca. A ver, ¿contra quién? ¡Oh, Dios mío! Esta chica. Esta chica sí que es muy fuerte y la recuerdo bien. ¿Cómo se llama? ¡Charlotte! Vamos a romper esto, Charlotte. ¡Fuck! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! 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 ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, ahí mira, pegado! ¡Ahí está, ahí está! Estuvo bien ese ataque. ¿Es comida? Sí, es comida. Tengo que agarrarla yo. ¡No! No me quitó mucha vida. ¡Bien! ¡No! ¡Sí! ¿Me confía? Todo por el tiempo que lleva al terminar. ¡Bien! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Shit! ¡Eh, bien! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Eh! ¡Aboj, debos, debos! ¡Abajo! ¡Uno más! ¡Un poco más, un poco más! ¡Un golpecito! ¡Ahí está! ¡Y ¡pum! ¡Mira un cofre de tesoro ahí! ¡Uf! Bueno. Estuvo más fácil ahorita. ¡Vamos a ver cómo se pone el último duelo! ¡Es que esto absorba mucho! ¡No te deja ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Yeah! ¡Ahí está! ¡Oh, no dice nada! ¡Vamos a romper esto porque no me deja ver! ¡Ahí está! ¡Qué de mo-! Pensé que ya era mía ahí. ¡Un golpe bajo! ¡No te confío, no te confío! ¡No! ¡Vamos a ocupar esto a veces! ¡Una bomba! ¡Uy! ¡Sí, se te acabaron el tiempo! ¡Uh! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado con el tiempo! ¡Tain off! ¡Victory! Estuvo a punto de perder. Dice que él posee el poder que ella solamente en sus sueños posee. ¡A ver! Bonus Stage. Soy muy malo para los Bonus Stage. Vamos a ver qué puedo hacer. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuck! ¡Oh, oh, oh! ¡No, demonio! ¡Aquí! ¡No! ¡Oh, fuck! ¿Alten dos? ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Uno! ¡No salí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya que se había acabado el tiempo! No recuerdo bien la historia de este. Vamos contra... ¡Oh! ¡Su nombre es Wanfu! ¡El rey Wanfu! ¡No recuerdo bien los ataques de este tipo! Vamos a ver... ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Esto es el que es el gancho! ¡Aquí! ¿Qué no se acerca? ¿O qué? ¡Bien! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Bien! Oh, bien. Oh, ¿qué está haciendo acá? Sí, le iba a pegar ahí, pero cayó la bomba. Aquí cae muchas bombas. Uh-huh. Bien. Cuidado, cuido. Sign up. Aquí solamente hay que tener un poco de cuidado con sus ganchos. Porque si bajan mucha vida. Uy. Shit. Uh. Ah, mira, nada más. Un cuarto de vida. Vamos a ver si funciona esto. No lo creo. Bien. Agafó muy poquito. Pero es mejor que nada. Bien. Bien. ¿Por qué me recuperé tanto de vida? Uh. Ahí está. Ah. Bien, bien, bien. Vamos a ver si hay que sacar otra vez, ¿no es? ¡Sí! ¡Pum! No funcionó. Ah, maldito Ok, subo bien, subo bien Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está No llegó a nada Me quiero arriesgar Pero como sea Pero en un descuido me puede empatar Este tipo de... Oh, mira, comida Oh Bien, bien, bien Bueno, me bajó mucho Ah, ok, me liberé de esa Time off Victory No tuvo tan complicado La justicia ha trunchado Tiene y viene Este... Una clase de odio Hamakashi Es como un demonio, ¿no? Creo que vi... Hay una serie animada Hay un ova En este videojuego Oh, epilepsia En esos colores Que creo que la vi como hace unos 7 años Recuerdo verla visto Está más o menos buena Creo que son como 3 ovas Si no me equivoco O más Ni copias Esta canción es la que más me gusta Bueno, una de las que más me gusta De todo este videojuego Está muy buena Vamos a ver qué puedo hacer Contra mí mismo Bueno, no contra mí mismo Pero siempre Fue él Vamos a ver Se va a acabar el tiempo, no he hecho nada. Ahí está. Creo que con eso ganamos. ¡Oh! En el último... En el último segundo. Muy mal, Galpho. ¡No! ¡Oh! ¡Shit! Esto está muy mal. Tengo que hacer picante. ¡Oh! ¡Shit! ¡No! Ya me va a matar. Al menos que pase un milagro. No lo creo. Ya acabo el tiempo. No pasó el milagro que yo esperaba. Bueno, tengo aún 4 créditos. Machin Dog. Mano, Machin... Sí, Machin Goon Dog. Ok. Estamos otra vez con Galford. Dice, dame tu mejor golpe. Es lo que voy a hacer. Justamente lo que voy a hacer. Ok. Voy a ver qué puedo hacer. No, otra vez esto no. Bien. Oh, shit. Otra vez esto. Otra vez. Andale. Oh, no. No llegó la patada. Ahí está. Bien, entonces. Oh, shit. ¿Se bajó mucho? No. Uh. No, no, no. Oh, genial. Estos se van parejando. No, no. No. Qué hago? Qué hago? No. Venga, no. Venga, no. Verdad. No puede ser Bien, el fuego Esto comenzó bien Bien, bien Muy bien Las manos van por un buen camino Por fin Primera victoria, bien que tengo Solamente me pegó un golpecito Espero que sea igual Vamos, vamos Bien Ya estuvo cerca esa Ya sabe la técnica Bien, bien Uy Sería peligroso No, no, no Tranquilo, tranquilo Oh, no, eso bajó mucho Bien Bien Por fin le gané Por fin le gané Que se vean otra vez Cuando pueda empuñar Pues Verdaderamente su espada Grinhell Infierno verde Este tipo se ve algo loco Oh Una tabata Oh Bien Tan, tan Se llama Uy, 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 uy Oh, qué demonios No, otra vez No Otra vez, no Bien Muy bien Efe Vuelta poco Vuelta poco Vuelta poco Ahí está I found Oh, me gusta esa palabra Cuando gano Obviamente Vamos por el duelo 2 Uy, uy, uy Uy, uy Oh, me agarró mi lagre Yo no puedo hacer el Ahí está Bien, bien Vamos bien Vamos bien Tan, tan Ok, hay dos cruces en rabo Por lo menos Uy, uy Ahí está Victory Lo rebané Creo Creo que tiene censura Este Suyo juego Porque recuerdo Que después ya parqué La mitad Y traban monedas O así no se desangraban Y tendrían como mucha sangre Y te dan por eso También puntos Pero aquí Lo he hecho como dos veces Y Y no Dice Ahora sabrán mi venganza Por el asesinato De mis ancestros Ok Bonus stage Ahora sí Vamos a ver Ok Ah, qué demonios Se va a renapido Están cuatro Ah Faltan uno Ah Fue mi culpa Tú peleas bien Pero mi ambición Podría ser Mi ambición Será realizada Fuertudo Acerca de qué Matar una leyenda ¿Cómo se llama este tipo? Ahomaru ¿Lo vamos a entrar Comenzamos con nuestroes téc grandmother Con la carrera ¿Cómo se llama este tipo? Ah Me empalgtan Para caer Ahora para allá Ah Ah Sí decisions Anh Acerca Uy, 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 ahí voy a hacer Bien Muy bien, muy bien Oh, no puede ser Ok, time off Si me confiaba, era capaz de matarme el tipo Vuelo 2 Uy Ojo ¿Qué estoy haciendo acá encerrado? No, ni tan bien, ¿por qué no bajó mucho? Uy Ah, no puede ser No, no, no Ok, estamos casi iguales Ah, bueno, era todo o nada Afortunadamente, ganamos Uf, estuve así Estuve muy cerca ¿Contra quién ahora? Dice que no teman lo que pueda sostener en sus manos Kochi ¿Cómo se llama? Yubei Ok, vamos a ver qué podemos hacer contra Yubei Ah, mira, yo estuve ahí Oye, oye, tranquilo, tranquilo Uh, uh Oh, como cerca eso Oh, no, no, no Bueno, le gané Y aún sale Lo intenté ahorita varias veces Y no, no pude Siete Oh, Dios Oh, sal de acá Oh, vamos para allá Bien Baja muy poco esto Oh, qué demonios Oh, diablo Bien Pollo Oh, qué demonios Se va a acabar el tiempo Tengo que hacer algo rápido 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 Vamos Oh, Ipong 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 Jubei Ok, estuvo bien Oh, no Oh, no Vamos a de acá Porque el tipo Shit Oh, qué demonios Qué hago, qué hago, qué hago Rápido, ven para acá Pollo Bueno, quedé igual El tiempo le va a acabar Oh, ya no Oh, demonios Time off Otro continuo menos No estuve mal No estuve mal Pero no soy muy bueno todavía Shadow and Copy ¿Ese será? No, es la que siempre hago yo Shadow and Copy Vamos a coger otra vez a Calphor ¿Cómo faltan muchos? Tengo que hacer algo para ganar No, esto funciona bien Pero el tipo no se queda en un lugar Y a veces no me sabe Uy Me bajó más vida Él que lo que yo le baje Ah, no No puede ser No, ¿qué estás haciendo? No Sube así Oh, qué hago Bien Muy bien Cuidado con eso Shit Otra vez Bien Oh Sal de acá, sal de acá No, no, no Shit No Oh 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 Oh, cero, cero ¿Cómo le voy a hacer para vencerlo ahora? Ahí está bien, ahí está bien A ver, subo bien 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 No Bien, muy bien Victory Ahí está Bueno, no Pero tiene censura aún Bueno, ya era hora de vencer a este tipo Porque Ya me estaba complicando el juego Me llevan su cadáver ahí ¿A quién vamos? Oh, esta chica Los dioses Por los dioses de la montaña Nakururu Oh, Nakururu Tranquila Oh, diablo Bien Vamos a uno para allá Bien Por mí Por mí que lo siga haciendo Oh, diablo ¿Por qué salte ahí? Oh Y pum Nakururu Ok, bueno Le puedo bajar vida con el mele Ese ataque Pero sí es que lo puedo bloquear Que demonio Tranquilo, tranquilo Ahí Bien Quieta Por el amor de Dios Quédate quieta Ah, muy lejos Bien Bien Oh, fuck Ahí está Y pum Qué bonitos son unos Y pum Cuando uno gana Estamos con el tercero Espero que no me avanza No me avanza Bien, bien, bien Estuvo cerca Pensé que me iba a agarrar Muchos golpes Vamos bien Vamos bien No recuerdo Si estos también Shit Si tenían movimientos especiales O no Falta uno Y ya Ahí está Victory Lo siento Nakururu Tenía que continuar Cuántos faltan Faltan como unos cuatro Creo Unos cuatro O tres Este Creo tres Oh, este gordo Se va a limpiar Los dientes conmigo Terremoto 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 se llama Ok Terremoto Oh Oh diablo, se va a salir Oh no No funciona con él ¿Vale acá? Oh Ah, genial Oh no, ahí está Y pum Pensé que me iba a ganar Bueno, el primero de nosotros Oh, genial Oh, ahí no se deja Oh Oh, shit Oh Vamos por allá Está peligroso el tipo Oh Casi, casi el mío Voy a arriesgar Bueno, ya que No Oh, shit Eso baja mucho Ah, genial Oh 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 Jajajaja Tengo que arriesgaró la palanca Oh, shit ¿Qué? ¿Nomás tengo un crédito yo? Pensé que tenía cuatro ¿No? Todavía tenía que ocupar los del player 2 Vamos a ocupar otra vez a Kalfork Como sea, tengo que terminar este juego Sí, porque sí Yo Oh 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 Tengo que pegar ahora Ahora o nunca Si, se me puso una oportunidad No Ay, encima el perro meca tierra a mi Qué mal compañero resultó Uno más Ahí está Vamos empatados Ah, yo puedo vencerlo en este Oh, fuck Bueno, qué pasa acá Bien Bien No 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 Oh, me la cambió, muy bien Hakui Hanzo, lo voy a vencer al tipo. Bien, bien. Ah, casi. Lo tengo, lo tengo. No puede ser que me vente ahorita. Ok, estuvo fácil esta vez. Quién sabe cómo estará lo siguiente. Bien, bien. No. Vientos. No. No, ya me ganó. No. No. No, ya estamos en el último vuelo con Hattori Hanzo. Oh, demonios. Me hizo comenzar otra vez el juego. En serio desde el comienzo. Porque los créditos eran limitados. Y, pues, gracias a Hattori Hanzo, espero ganarme ahora sí. No. No, no. Ah. Uy, tiene muchas trampas Okuri Hanzo. Tiene más ataques que yo. Oh, no Bien, bien, bien Oh, bien Oh No, oh, uno, cero Oh, no, con todo Bien, muy bien, tiempo Uff, victory Ah, ya era tiempo Prometo que te mataré rápido, dice Vamos a ver si es cierto Empezamos por nuestra vieja técnica Y creo que es efectiva Bien, bien Oh, adiós Vamos muy bien, vamos muy bien Oh, Dios Que demonios Oh Oh, no, no, no No, no, no No, no, no Oh, no, me bajo casi todo ya Oh, estoy muy dolido Ah, me dio tiro de gracia Íbamos tan bien Amacusa Ya, lo que me tiene que hacer eso Bien, bien, bien Que se acerque un poquito más Uy, casi ahí me agarra a mí No, 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 no Necesito mi espalda Ok, vamos a ganar por default No, 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 no Taken no 1-1 El último El último round Oh, la cosa acá Empieza a temblar No, no me digas Que se va a convertir en otra cosa Uy, creo hay un memorias por allá abajo Vamos, vamos No, quince Dios No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, bueno, por fin terminamos este juego. Vamos a ver en qué termina. Te he dejado solo, pero ahora... No, 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 no. Otra vez es el loco. Ok, no tengo que luchar otra vez con él, no. Oh, miren los perritos. Oh, jeje. Bueno, pues hasta aquí llega este juego de concurrente games y nosotros nos vemos en algún otro video. Chau.